La Vuelta al Mundo 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 No pasaremos bien Dicen que la felicidad es difícil de encontrar Que no es miedo Que divertido es ser feliz Si te sientes entre amigos de verdad Ya lo ves, que fácil es El truco es sonreír Aunque todo vaya mal Las cosas cambian al final Cada mañana al despertar Simplemente hay que decir Que ni vencido es ser feliz Son ochenta días, son ochenta nada más Para dar la vuelta al mundo Londres suelta de Hong Kong Bombay, Hawaii, Tijuana y Singapur Son ochenta días, son ochenta nada más En barco, en elefante, en tren Ven, ven con nosotros, ven Lo pasaremos bien Ven con nosotros, ven Lo pasaremos bien En barco, en el 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 barco Gracias por ver el video.